¡Ah! ¡Estamos en el aire! ¡Ah! ¡Pero mire usted! ¡Yo estaba esperando la lucecita! ¡Qué operador que tenemos! ¡Yo no sé! ¡Está distraído! ¡Mío mío! Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en Radio Creativa con este programa que se llama... Viernes de Magazine por AM 1230 Creativa. Ya sabés, podés comunicarte con nosotros a los teléfonos 43725863 o... 43725867 Muy bien, podés llamar. Hoy es un día... Bueno, vine un poco asustado, Norma. Y porque se me contracturaba acá el pectoral y digo, no, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué debe haber sido eso? Todas las locuras que hiciste arriba del escenario anoche en la sala Colette. ¿O será el gimnasio? No, también. Bueno, todo se junta. ¿Levantaste mucho peso? Ayer sí. Vengo entrenando mucho. Pero nuestro compañero Gabriel Daneri fue a la farmacia corriendo y me compró un Diclogesic Relax. Es un relajante muscular. Así que si me duermo es responsabilidad de Daneri. No, quédate tranquilo que seguimos nosotros. ¿Puedo dormir? Muy bien. Bueno, de ayer de bizarrísima. De bizarrísima. Bueno, hoy nos acompaña... Buen lujo. Así te lo digo. Buen lujo. Buen lujo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señorita... Mariquita Gallegos. Bienvenida, Mariquita. Hola, Mariquita. Hola. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Ahora, yo pregunto... ¿Se escucha? ¿Los micrófonos no son ovni? No, se escucha. Ah, bueno, listo, ya está. Acá se escucha todo. Me explicaron todo. Mirá, si alguien de aquellos edificios nos tira un piropo, se escucha. Ay, qué lindo. Que empiecen a tirar, entonces. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por invitarme. Me encanta esta radio, me encanta tu programa, me encanta tu trabajo y me encanta la gente que tenés, tus colaboradores. Bueno, muchísimas gracias. Son divinas. Muchísimas gracias. Sí, muy simpáticos. Aparte, hace falta un programa como este porque la gente está como que entre... Está entre el aburrimiento y la pálida. Claro. La verdad. Entonces, no sabe por dónde ir. El aburrimiento y la pálida. Cuando me decís algo que no tiene que ver con el aburrimiento y la pálida se vuelven locos porque no entienden nada. Pero se quedan. Pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. Más un día viernes hasta ahora que uno ya empieza a relajarse del trabajo, de lo cotidiano, viste, la rutina. Entonces, como que uno se distrae un poquito escuchando, ¿sí? Yo creo que acá no se relaja nadie. Dios mío. Y vos tenés cuidado con tu pectoral. ¿Por qué? Dios. ¿Sabés qué es muy bueno para eso? Coméntame. Te lo voy a decir. Vos tomate lo que te compró Daneri, todo bien. Pero aparte, hacete un masaje. ¿Tenés a alguien que sepa hacer buenos masajes? Sí, bueno, es decir, tengo muchas ofertas. Mucha gente quiere tocar este cuerpo y me dice te hago un masaje, pero yo no sé con qué intención. Ahora, sí conozco un buen masajista. Que sea buen masajista. Sí, sí, conozco uno y lo voy a tener que llamar. Y bueno, que te haga unos buenos masajes y te saca todo. Que me toque todo, que me haga el masaje, así que me... Tal cual. Llene de relajación. De relajación, sí, sí. ¿Vos creías en el Reiki? ¿Te parece que es bueno? Yo creo en el Reiki, creo también en las disciplinas orientales. Yo de hecho hago Tai Chi Chuan y hago Kung Fu. Ah, mirá. Sí, todas las semanas. Sí, sí. Porque son muy elongativas. Ay, sí. Elongativo quiere decir, para aquel que no haya entendido del otro lado, elongativo quiere decir que te estiran los músculos. Como nosotros tendemos, los seres humanos, a contracturarnos porque nos achicamos, vivimos metiéndonos para adentro, entonces apretamos para adentro los músculos. Eso hace que... Por eso la gente se achica cuando crece y se hace grande, ¿viste? Claro, porque no se elonga. Entonces, si vos empezás a elongarte, además trabajar con la energía, atraer la buena energía que hay en el ambiente, atraerla hacia vos, eso es lo bueno que tiene también el Tai Chi, ¿no? Que trabaja con toda la energía. Hoy casualmente vi en un programa que se hablaba de la energía. Había un señor, no sé si era un sacerdote, no sé, que trabajaba con un elemento y caminaba por el lugar, el estudio de televisión, y había un lugar donde estaba cargado de energía negativa. Ah, sí. Y después caminaba para otros rincones, no sé yo, y estaba perfecto. O sea, dice que hay en las casas, inclusive hay lugares que tienen energía ya... Claro, no, por supuesto. Hay una aguja que se mueve, que generalmente te marcan, pero yo más bien creo que la cosa pasa por uno, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, esto tiene que ver como, tiene que ver lo del péndulo, el famoso péndulo, ¿viste? Claro, el péndulo... Muchos lo usan para medir también ese tipo de... Bueno, alguna vez lo voy a hacer acá, porque yo sé manejarlo, pero con el anillo, lo que pasa es que yo lo sostengo acá, pero lo muevo para que no se lo hace. Yo no me muevo. Yo aprendí eso cuando era chico. Vos al péndulo le tenés que escribir las respuestas. Un sí, un no. Un sí, un no. Él te señala la respuesta. O sea, claro. Ahora dicen que cuando el péndulo gira hacia la derecha es sí, y cuando gira hacia la izquierda es no. ¿No es eso? Según cómo vos lo manejes. Por ejemplo, el péndulo vos tenés una conexión con vos mismo. Es tu yo subconsciente el que sabe la respuesta. ¿Sí? La respuesta, pero cualquiera. Entonces vos le tenés que poner un nombre a ese yo subconsciente, y no se lo tenés que decir a nadie. ¿Sí? Acá vamos a dar cuenta que el tuyo se llama Gabrielito. Entonces vos, la mejor manera de utilizar el péndulo es con un hilo de oro que haga de péndulo e hilo. ¿Sí? Con un solo dedo, tú lo pones acá. Un anillo de oro y un anillo. Sí, perdón. Un anillo de oro. Primero tenés que estar quieto. No tiene que haber ningún movimiento y vos no tenés que moverte. Y le tenés que dar la orden que comience a girar, para que entre en contacto con vos. De derecha a izquierda o izquierda a derecha. ¿Sí? Una vez que hiciste contacto, escribís la respuesta. En un papel, sí, no. O sí, no. Como vos quieras. En mi caso particular, yo escribo el sí hacia... O sea, el sí lo hago que se mueva en vertical. Y si es no, que se mueva en horizontal. Sí, hacia horizontal. Perfecto. Entonces yo primero hago contacto, hago que gire. Después le ordeno que se detenga. Se tiene que detener. Pero detenerse, detenerse bien. Y después le digo, respondeme tal cosa. Si es sí, él solito comienza a moverse en este sentido. Pero lo hago que se mueva, ¿sabés cómo? Cuando yo lo hacía, la gente se asustaba, porque yo no te hago ningún movimiento, ni con la mano, ni con la frente, ni con... Sí. Yo no podía creer cuando comencé a... Cuando me lo enseñaron. Cuando me enseñaron esto. Un día pasó que vino una persona a consultarme por este tema y había perdido a su padre. Yo vivía en Jujuy a todo esto. Y digo, ¿cómo hago? Bueno, a ver, te tienen que dar los datos precisos. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Dónde nació? ¿Cuándo? Todo. Porque yo le tengo que preguntar a ese yo subconsciente, ubicame dónde está fulano de tal que nació a tal hora, a tal día. Sí. Entonces, la guía que yo le puse, puse un mapa de Argentina. Y le dije, bueno, señalame en qué provincia o detenete y se detiene en Córdoba. Y le digo a la mujer, mirá, le digo, está en Córdoba, pero como yo no conozco el nombre de todas las localidades o pueblos, porque vos tenés que... Para preguntarle después dónde, en capital, en esos marítanos. Le digo, pero más o menos, le digo, me señala este lugar que calculo es Jesús María. Y la mujer se pone pálida y me dice, ay, no puede ser, no puede ser, porque es la segunda vez que, dice, fui a otro radiestesista que me dijo que estaba en Jesús María. El día anterior, el día anterior. ¿Y estaba? Y estaba. Ah, bueno. Qué pegada, ¿eh? Qué pegada. Y siendo que hice todo eso, nunca me dediqué a la radiestesión. Escuchame, ¿y no podés pasar tu teléfono para la gente que quiera hacer una consulta? El tema es que... Te explico. Yo no puedo... Para mí todo es como la gran vidriera, ¿viste? No, 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 claro. El programa de cable. Claro. Bueno, interesante, bueno, da el teléfono para que la gente ya te consulte y te pregunte cómo. Ay, que te vendo. No, pero ahora no lo tengo acá, al péndulo este. Pero... Pero, ¿cómo no lo tenés acá? ¿No lo tenés acá en la radio o no lo tenés acá en... No, 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 no estoy ejerciendo, lo puedo hacer si quiero, no estoy ejerciendo mi profesión de parapsicólogo. Claro. O de vidente natural, que era desde que era muy chiquito, desde los nueve años. Sí. Mi Irma Roy me conoce bien, ella sabe todo. Sí, sí, en realidad es una percepción que se tiene desde que se nace. Es un don que nace con un hombre. Claro, yo he tenido la capacidad de poder... Después se desarrolla. Cuando alguien venía a mis consultas, exacto, yo... Hay gente que le llegué a decir cuántos familiares tiene, cómo era su casa. He visto mujeres que habían hecho un aborto, que habían perdido. Yo dije, perdiste dos hijos, tres. Ah, la gente se sorprende, ¿no? No significa que puedas ver todo lo que le pasó en la vida. Yo soy bocada. Porque si no tenés que mirar los 365 días de cada año que vivió. ¿Vos qué pensás de la gente que usa las cartas de tarot o los diferentes tipos de cartas y te dicen, la carta es un medio. Yo, a través de la carta, hago una lectura interna, un capto, ¿no? Claro. A mí me pasa que, por ejemplo, yo comenzaba en un vaso con agua, con aceite, la persona pone la mano, extrae esa energía y yo puedo ver. Ver imágenes, pero imágenes, ¿no? Y más o menos lo tengo que descifrar porque son muy chiquititas. Son chiquititas, ¿no? Entonces, las ves y más o menos te vas dando una idea. Pero, ¿qué pasa? Que esa técnica, yo podía estar una hora, dos, y por ahí me perdía y se quedó diciendo cada cosa. En tanto, la carta no te permite, por ejemplo, si vos te dedicas a la parapsicología, más o menos calculás 40 minutos, una hora por cada consultante. No se dice en cliente, sino consultante. Entonces, la carta lo que te ayuda es a que vos no te extralimites con el tiempo. Porque si vos vas a atender a Margarita a 4 a 5 y a Norma de 5 y media a 6, con la técnica de la carta podés cortar y manejar, pero con la del hidromancia u otras podés seguir, seguir, seguir. A mí me pasaba que a veces seguía y hasta que me sonaba el teléfono, hay otra persona. Yo me dediqué mucho a la parapsicología. Sobre todo a todo lo que es clarividencias y curaciones de negocio. Eso yo lo aprendí no solamente con Antonio Laceras, lo aprendí en Jujuy con dos maestros increíbles que me enseñaron a hacer un campo de energía. Ponele, vos tenés un negocio que vende, no sé, mil pesos por día. Yo iba y hacía eso y al día siguiente vendía 5 mil o 10 mil y después bajaba, pero siempre por arriba de los mil que vos venías vendiendo. Es como que al día siguiente vos tenías ya el aviso. Eso siempre lo hice, pero no sabés. Yo, pero la verdad estaba todo el día trabajando, hasta que un día me di cuenta que ya no vivía mi vida y empecé a dar un cambio. ¿Cómo lo hacías? ¿Con defumaciones? ¿Lo hacías con encendidos de Saumerio? No, 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 hay un campo principal que vos lo hacés con fuego y agua, que son dos triángulos invertidos. Es como si fuera una estrella, la estrella de Saiz Lado. Entiendo, sí, sí. Ese es el campo. Después tenés que poner un balde con agua de plástico, porque todo lo que el campo absorbe, lo que es negativo va a parar al agua del balde. Y después, sí, tenés que agregar azúcar, mirra, incienso, ruda y alcanfor. Y después hacer unas palabras por si hay entidades o elementales. Hay elementales buenos y elementales malos. Dentro de las ondinas, los silfos, los ñomos y la salamandra. Entonces tenés que invocar, por las dudas convocar al guía de cada uno de ellos, porque a veces hay otras fuerzas en el lugar. Pocas veces pasa eso. Yo siempre le explicaba a la gente dentro del mundo de la parapsicología que no todo aquel que viene a consultar a uno realmente es víctima de un daño, de una brujería. No es así. No es así. Llegaba gente que me decía, pero a mí me dijeron que mi cuñada me hizo un daño. Ajá. ¿Su cuñada de qué trabaja? Es maestra. ¿Y usted cree que una maestra va a disponer de 30 mil pesos para pagar? Porque si a alguien le tienen que hacer un daño, señora, no es fácil con una velita. No. Son trabajos que se dan, pero no cualquiera los puede hacer, incluso a nivel mundial. Vos podés sugestionar a alguien. Sí. Ay, te voy a tirar tierra, cementerio, te lo tiré. Y la persona se asusta y se sugestiona que no tiene nada que ver con un real trabajo de magia que te haga. Claro, claro. Sí, es verdad. Y digo de magia porque la gente dice, es magia negra o magia blanca. La magia es una sola. La realidad no es que tiene color. Vos a la técnica le decís, bueno, esto es negro, esto es blanco, pero no es que tiene color. Ni la roja. La magia es la magia. Sí, no tiene valor. Y se llama magia, pero en realidad es todo un manejo de energías. Todo un manejo de energías. Entonces la parapsicología es un campo que no tiene fin porque cada uno maneja las cosas a su manera, pero siempre lo hice con responsabilidad. Entonces un día, bueno, me di cuenta que ya no vivía mi vida y dije, no, 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 tengo que parar porque la gente me llamaban, pero me acuerdo, un político, lo voy a nombrar. Hermán González era muy consultante, consultante mío. Y él en todo momento, pero hasta allá para ir al baño, yo decía, bueno, es hermano, yo vivía en Córdoba en ese momento, era demasiado. Lo que pasa es que hay gente que no me dejaban. No, me dejaban. Después este fanático y cualquier cosa que va a hacer, consulta. Sí, pero lo que pasa es que él veía los resultados positivos, entonces ya quería más. Un se quiso postular para intendente y yo le dije, eso no. Pero ¿por qué? No, porque no está en su destino. No lo podemos ni atraer, no podemos ni acortar ese tiempo ni alejarlo porque no está. No, pero Alejandro, usted siempre, no, yo no soy Dios. Ahora te voy a pedir un consejo. Vos que estás en el teatro, a ver, tirame una onda para cuando tenés que debutar, ¿qué haces en el camarín o en tu casa o antes de que salgas al escenario? Decímelo porque yo estoy en eso ahora. Preparando un debut. A ver, decímelo así aprendo. La verdad te digo, mariquita, nada, ¿eh? Vamos, vamos. Nada, no, no, no. No, 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 te digo la verdad. No, a ver, no, 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 vos me estás preguntando realmente, mirá, yo hace poco voy al teatro. ¿Hay alguna cosita, algún pedidito, algún moñito, algún pañuelito que se anude? Es decir, a ver, no, 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 está bien, está bien, pará, pará. Vos me preguntás qué yo hago. Vos me preguntás qué yo hago. Yo te voy a dar dos respuestas. ¿Qué yo hago? Yo no hago nada, solamente salgo muy contento. Yo soy un tipo que a la noche está contento, que... Está bien, está bien, está bien. Es decir, el último pensamiento que tengo a la noche es recordar todas las cosas lindas que me pasó durante el día y a la mañana lo primero que pienso, hoy es uno de los mejores días de mi vida. Sí. De ahí ya programo todo, con esas frases, ¿sí? Sí, está bien. Bien, ahora, hay personas que necesitan algún elemento. En realidad, lo más recomendable es un baño con tres gotitas de vinagre blanco de manzana que pasen por todo el cuerpo y eso te limpia de todo y vas radiante. Ajá. Vinagre blanco de manzana. Bien, bien. Con eso, no te jode nadie. Bien. Ahora, si una persona siente que dentro del ámbito laboral hay alguien que le está haciendo cosas, es muy fácil. Llevas un hilo rojo, haces un círculo donde está tu silla, te metés dentro del círculo antes de... Es decir, un hilo por decir, ¿no? Una cinta. Una cinta. Llevas la cinta, la vas colocando. Antes de cerrar el círculo, te metés dentro del círculo, después lo cerrás. Con que eso lo hagas una vez al mes, ya está. Te quedás un rato sentado, una hora, lo que vos quieras. Claro, claro. Todo lo que ahí te están tirando, se esfumó. Bueno, mirá muchas cosas lindas. Qué bueno. Se esfumó. Lo que estamos aprendiendo allá del otro lado del control están las mandíbulas por el suelo. Claro. No, no, él tiene miedo que yo empiece a hacer evidencia y que su esposa escuche todas las infidelidades que conmigo. No, no, no. ¡Opa! ¡Opa! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Mejor no hablemos de... Hablemos con Mariquita, entonces. Contanos tu programa. ¿Cuántos años tiene la vidriera? Es el septo. Pero y el estreno que... Espera, espera, espera. ¡Qué ansioso! ¡Qué ansioso! No, porque lo tiró, lo tiró. Vamos por la tele. No, 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 este 2013 parece que ha venido muy bien para mí. Por supuesto. Porque había cosas que yo no me esperaba el año pasado, que realmente, vos sabés, ¿no? Que la numerología también te canta algunas cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Y el 12 parece que no es, no fue un buen número. En cambio el 13 parece que sí, a pesar de que los americanos no tienen un piso 13 jamás en ningún edificio. Pero bueno, no importa. Para nosotros parece que sí, que va bien. Bueno, empezó cumpliendo este año 25 años ininterrumpidos en el aire con la gran vidriera. Nacimos con la llegada del cable a la Argentina. Y te digo, de la forma más inesperada del mundo, yo estaba en el Lola Membrides haciendo Switch Charity y se acerca un señor que vino a ver la función y me dice, yo soy distribuidor de películas en todo el país. Dice, ¿a usted no le gustaría hacer un programa de interés general, así, entrevistando artistas, me dice, por ejemplo? Le digo, no, está bien, yo puedo entrevistar a artistas, puedo entrevistar a cualquiera. Le digo, no, tráigame un profesor, un diputado, cualquier cosa. Me dice, bueno, porque yo lo que haría sería, grabaríamos el programa acá, yo después hago un multicopiado, no había satélite. Fíjate vos cómo se manejaba el tema de las películas. Él recibía de las empresas de películas, recibía los masters, que se llaman, ¿no? Entonces él hacía un multicopiado y después, qué sé yo, a lomo de burro, en colectivo, en avión, en tren, lo mandaba a los diferentes canales de todo el interior. Y él quería hacer lo mismo con mi programa. Entonces, bueno, sí, le dije yo, bárbaro. Bueno, así que empezamos a gestarlo el programa, tomamos un, me dio un estudio, empezamos a grabarlo, se grababa como en vivo, salía como en vivo, venían todos los invitados citados a la misma hora, entonces lo grabábamos y después él hacía el multicopiado y lo mandaba al interior. Hasta que yo entré en un canal que era un canal de cable, porque al principio eran... ¿Eran televisiones zonales? No, no, no. No, el cable también era... Había un cable en Capital que era justamente cablevisión en ese momento. Fue uno de los primeros cables y multicanal. Entonces yo salía por multicanal y además tenía todo el interior a través de este hombre, ¿no es cierto? Y después cambió la cosa. Cuando Spadone se puso un canal, Spadone, el de Lola Membrives, se puso un canal que fue satelital, ahí ya, claro, directamente fui de cabeza ahí al canal de Spadone y ya me veían en todos lados. Y ahí seguí creciendo. Es increíble. 25 años. Es increíble la vidriera, pero... Bueno, que... Sí, porque aparte estamos en dos canales en este momento. Estamos en Argentinísima Satelital. Eso quería preguntarte. Argentinísima Satelital, que está considerado nuestro canal argentino al mundo entero, porque nos representa en el exterior, como puede ser la RAI italiana para el resto del mundo, o la TVE, Televisión Española. Y en otro canal donde estoy es en Metro, que es de Cablevisión. Ahí salgo los sábados. Los sábados es día de estreno, en todos los canales. Sí, y vos sabés que es bárbaro, porque, no sé, por causalidad coincidió que el sábado a las 8 y media de la mañana sale el programa en Metro. Sí, o sea, mañana, a madrugar, para ver la gran vidriera, 8 y media de la mañana. Muy bien, muy bien. Y el mismo sábado, el que no madrugó a las 8, pero de la noche, puede verlo por Argentinísima Satelital. Claro. Sí, se mueve. Gente atenta a los que viene con Marquita. Quiere mantener el programa a 25 años. Qué barba. Ya no te felicito. Haciendo temporadas bastante duras. Y bueno, sí. Pero es el momento de hoy que yo, por ejemplo, hago un viaje una vez al mes a Mar del Plata, porque yo tengo allá mis auspiciantes y tengo mi productora, una mujer que es productora mía en Mar del Plata. Entonces ella me llama, me arma una jornada de grabación, yo llego a Mar del Plata, al otro día me grabo todo y al otro día me vuelvo con las latas, con todo, las notas. Y bueno, y hay presencia de todos lados. Bueno, qué les parece si escuchamos, vamos a escuchar un tema de Mariquita Gallegos. Ah, no. Sí, 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 lo vamos a escuchar ahora y después seguimos con este programa. Muy bien, bien, Mariquita. Permitidme lo que... Sí. Hola. Hola. A ver, no sé si te animás a que... Te da. No sé, no sé. Bueno, permítame. Vos tenés que decirme, Fer, Fer, yo... Sí, querida, ¿qué pasa? Estoy embarazada. ¡Qué grande! No... Puedo, mi amor. ¡Qué grande! ¡Nos mudamos! Pero... Esto que es una pregunta, ¿qué es esto? ¿Nos mudamos qué es? ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! ¡Ah, nos mudamos! ¡No se lo pregunten! ¡Estoy embarazada! ¡No se lo pregunten! No, no, es algo... Como algo bueno, algo... Lo vas a tener que borrar la casa. ¡Ahí está! ¡Nos mudamos! Pero, ¿quién nos vende un departamento hoy en día? ¡Llamalo a... Rod... ¿Rodo? ¡Llamalo a Rodo! ¡A Rodo! Sin acento. ¡Llamalo a Rodo, que te lo vende! ¿Qué Rodo? ¡Rodo! ¡Romero! ¡Rodolfo Romero! ¡Rodolfo Romero, agente inmobiliario de... Remax City. Remax City. ¿Te doy los teléfonos? 2002-0136-1566-7654... Pregunta por Rodo. ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Ya me la llamo! ¡Fer, Fer! ¡Sí, querida! ¿Qué pasa? ¡Estoy embarazada! ¡Qué grande! ¡Nos mudamos! ¿Pero quién nos vende de un departamento hoy en día? ¡Llamalo a Rodo, que te lo vende! ¿Qué Rodo? Rodolfo Romero, agente inmobiliario de Remax City. ¿Te doy los teléfonos? Dale. 202-0136-1566-7654... Pregunta por Rodo. ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! Yo podría... ¡Lo llamo ya! ¡Me tiene que sonar! ¡Lo llamo ya! Espera, pero es ¡Ya lo llamo! ¡Ya lo llamo! ¡Una afirmación! ¡Sí, sí! ¡Ya lo llamo! Si te sale mejor de una otra manera, decirlo de otra manera. ¡Lo llamo ya! ¡Qué lindo lo de Chuchamayla! ¡Ranetti! Sí, ¿eh? ¡Me estoy callando la brilla linda! ¡Por supuesto! Sí, querida. ¿Qué pasa? ¿A vos cómo te gusta? ¿Cómo mucha alegría? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que... Y estoy malasada, me parece que es una comunicación como una buena noticia. Sí. Y sí... Y después, sí, bueno, que nos mudamos como un bueno. Después son actores ustedes. Ahí va. Cuando termine la canción. Pará, pará. Cuando termine la canción. ¿Puedes recordarme cómo se llama? De repente... ¿De repente? ¿De Marro Romero? ¿Qué? ¿Qué? De repente... Entonces cuando venimos... De Romero. ¡Fer, Fer! Sí, querida. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. ¡Qué grande! ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! ¿Pero quién nos vende un departamento hoy en día? ¡Ay, llámalo a Rodo, que te lo vende! ¿Qué rodo? Rodolfo Romero, agente inmobiliario de Remax City. ¿Te doy los teléfonos? Dale. 2-0-0-2-0-1-3-6 y 15-6-6-7-6-5-4-4-4. Pregunta por Rodo, gordo. Ya lo llamo. Bueno, muy bien. Hay que llamar a Rodo ya. Tienes que llamar ya mismo a Rodo. ¿A dónde? Al 2-0-0-2-0-1-3-6 o 1-5-6-6-7-6-5-4-4-4. ¿A dónde, Norma? Pregunta por Rodo. Pregunta por Rodo. Muy bien. Un aplauso para Rodo. ¡Bien! Rodolfo, Remax. Remax. ¿Qué nos está acompañando, Rodolfito? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Escuchó cómo canta la señora? Qué lindo, eso que canta, qué amor mío. Contanos cómo se llama. Eso era de repente y pertenece a un autor maravilloso que se llama Aldemaro Romero, que es mexicano. ¡Guau! ¿Qué lindo. Otro Romero. Otro Romero. Estamos haciendo una plaga. Todos Romero. Desde que nos vinimos de Roma nos plagamos por todos lados. Nuestro productor Romero Romerito. La visarísima en el teatro. Bueno, le contamos a la gente que anoche también a Sala Llena estuvimos en la Sala Colette, en el paseo de la plaza. Como todos los jueves. ¿A qué hora? A las 23. A las 23. Corrientes 1660. ¿Cómo se llama el espectáculo? Visarísima. Visarísima VIP. Ah, sí. Visarísima VIP. Visarísima VIP. Mariquita Gallego está invitada. Nos va a tener que ir a ver. Por supuesto, nos va a tener que ir una noche como invitada especial. Sí, 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 sí. Y también, por supuesto, a la televisión. Debutamos este año con Gabriel, con Norma, con Charlie de Bendita. Bueno, y un elenco muy interesante en Canal 4 de San Justo. Ah, buenísimo. La comarca de Charlie y Alejandro, así que pasate. Bueno, ¿cómo no? Encantadísima. A usted a ella le encantan todas las cosas. No, a mí me encanta moverme. Es una mujer divina. No, pero es que me encanta moverme porque en este momento yo te digo tres cosas y vos decís no, no puede ser. No puede ser que estés haciendo todo esto al mismo tiempo. Yo estoy filmando una película. Ay, contá, contá, contá. Espera, nada, que truera. Estoy toda la semana haciendo un programa de televisión que me lleva una jornada. entera de grabación y otra jornada de edición. Y ahí estamos en la parte fuerte que a mí me encanta. ¿Vas a hacer vos? No, yo no edito porque, o sea, es muy complicado para mí moverme con las computadoras y con todo para la pernalia de equipos que tienen en el estudio. Pero yo me siento atrás del director. Como yo armo los programas, la continuidad, las notas, los minutos, los segundos, para que todo cierre. Porque, ojo, hay que llegar al final del programa y cumplir exactamente los minutos que te exigen. Bueno, entonces yo me siento otra jornada al lado del editor y ahí, bueno, hacemos los programas. Y aparte de eso, estoy armando con mi director, que es Juan Carlos Lamy, que es un tipazo, un tipo que es un talentosísimo director, que ya me dirigió hace dos años cuando hicimos una pareja espectacular en el porteño, en el teatro porteño, con Rafael Sini, un cantante... ¿Vos lo viste en ese espectáculo? Sí, 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 maravilloso. Bueno, te cuento que ese libro era mío, de la pareja espectacular. Sí, porque a mí me encanta escribir, aparte. Entonces yo había hecho la pareja espectacular, él era un cantante lírico, es un cantante lírico, pero era mi marido. Entonces, es una pareja que se lleva muy mal. Los dos son artistas, se pelean todo el tiempo, y ella tiene una locura de la lentejuela en el cerebro que no se la puede sacar. No, no sabe lo que. Entonces, bueno, la gente se divierte muchísimo. Pero este año quise cambiar. Entonces tuve una propuesta de la Sala Colet, en el Paseo a la Plaza, para estar los viernes a las 22 horas. Esta es la sorpresa que tenía para vos. Vamos a ser vecinos. Así que yo voy a ver tu espectáculo y vos vas a venir a ver el mío. Por supuesto. Claro, claro. Nosotros estamos los jueves, vos vas a estar los viernes, y a posterior nosotros también los viernes. Detrás de ellas, entonces. Claro, porque yo estoy en la 22. Qué bárbaro. Cómo nos une la vida. Qué cosa es loco. ¿Viste que no hay casualidades? ¿Nos podés contar qué es la obra? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en este caso es un unipersonal que se llama Mariquita como yo. No hay dos. Ah, bueno. Te gustó. ¿Cuándo estrenan? Me encantó. ¿Cuándo estrenan? Estreno. Porque es unipersonal. Unipersonal. Pero ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo estrenas? Sí, perdón. Calculamos que para mediados de julio, para cuando comiencen las vacaciones de invierno. Ahí vamos a estar, Daneri. Ah, sí, estaríamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? No, aparte la gente va a ver algo insólito, porque no se pueden imaginar que una sola persona en el escenario pueda hacer tanta cosa. Sí, si es como vos, puede. Si es como vos, puede. La verdad es que yo soy música. Entonces, tengo mi teclado. En la otra obra también lo tenía. En un momento dado, ¿te acordás que lo acompañaba a él, que cantaba Caruso? Y yo lo acompañaba en el piano, bueno. Te he visto muchas veces, Maricita. Bueno, muchas gracias. Te vi en el Presidente Alvear, hace años, me acuerdo de un espectáculo muy lindo, pero no lo recuerdo. Por Mariano Mores y Hugo del Carril. Se llamaba Buenas Noches, Buenos Aires. Un espectáculo en el que yo hacía un dúo de piano, tocábamos el fidulete con Mariano. Sí, señora. Teníamos dos pianos de cola, así, con las colas enganchadas. Y en un momento dado, él me invitaba y yo me sentaba en el piano y tocaba, porque estaba loco conmigo Mariano, porque le encantaba esa cosa de tener una música. Entonces, dice, no, yo te tengo que aprovechar. Vamos a tocar el fidulete y vamos, maestro, total. ¿Vos sabés que ese espectáculo lo llevamos a Estados Unidos? Lo hicimos en Miami después. Ah, bueno, no. Vos me habrás visto, si no, La Sexta Esposa, una comedia musical. Que ha hecho tantas cosas. Es que, claro, la trayectoria que tiene es Aguiles. Ah, no, entonces no fue en el Alvear, fue en el Astral. En el Astral. Está al lado. En el Astral. Concentrate, Daniel, con Semua. Alvear, Astral. No, pero yo trabajé en los dos, teatro. Con A empieza. Y Gabriel Daneri está con la idea de reestrenar Hamlet, algo así, del sur. Hamlet del sur. Sí, que va a tener una modificación en el título, en el texto, en el vestuario y demás. Y bueno. No es el Hamlet del hoy, ya no sé. Y ojalá, ojalá pueda contar con ustedes dos, realmente me encantaría contar con Alejandro y con Norma. Bueno, muchas gracias. Me encantaría, realmente. ¿Podrías, vos que sos de comedia, te adaptás a algo así? Calcula que sí. ¿Qué opinas, pero va a tener que decir to be or not to be? No. No, no, no lo dice. Va, él va a hacer otra cosa. Vengo, vengo, te cuento, mariquita, vengo de hacer dos meses, la primera temporada de Hamlet del sur, acá en Rodríguez Pena y Corrientes, en el Moulinble. Sí. Bueno, y ahora vamos con la segunda temporada. Pero todavía falta, todavía falta. Todavía falta. Hay que hacer el programa de cable, hay que hacer el teatro, la radio. Claro, por eso yo no refería que era un proyecto. Y empiezo a filmar las dos películas. No puedo decir más nada, hasta el viernes que viene. Está como yo, este, loco. No es mucho menos. Está bien. Está como yo. El viernes que viene puede ser. Está como yo. Sí, está genial. Si, al viernes que viene digo algo. Y vas a hacer una película también. Está muy bueno. Vas a hacer una película. No, yo ya empecé a filmar. Bueno, contá que eso, que no contaste. Tengo el personaje de una psicóloga en una película que se llama Tangente, Historias de Buenos Aires. Lo de Tangente está hecho en doble sentido, ¿no? Porque cada personaje tiene una historia. Y todas las historias, en un momento dado, se relacionan. Sí. O sea, yo soy la psicóloga. Claro. Y soy la psicóloga de uno de los personajes que también se relaciona con otro. Bueno, en el eneco está Dona Baret, está Darío Pilato. O sea, por momentos es muy divertida, por momentos no lo es. Y la realización, la dirección, la tiene un muchacho que es director independiente. Porque hoy en día, hay que decirle a la gente que el cine ya era una época histórica, cuando todos tenían un auspicio y podían filmarse películas, ¿no? Hoy, por suerte, todavía quedan. Y fíjate que no dije lamentablemente. Dije, por suerte todavía quedan personas como estos directores independientes. Él, bueno, él ha recibido muchos premios como cortometrajista. Ha llevado a Europa sus cortometrajistas. Sí, hay muchos festivales de cortometrajistas. Se largó a, sí, ahora se largó a escribir el libro, que el libro a mí me encantó cuando lo leí. Le dije, sí, Roberto, contá conmigo, te hago el personaje. No me importa, dale, ya está. Y lo bueno que él tiene es que además te deja meter un poco de lo tuyo cuando te sale, ¿no? No, te imaginas la escena de lo Pilato, ¿no? Claro, claro, claro. Hace lo que quiere. Claro. Yo recuerdo en el año 94, por ahí, en Córdoba, con unos amigos habíamos hecho una parodia de la novela Celeste Siempre Celeste, donde estaba Dora Varet. Y yo las imitaba a Andrea del Boca y a Dora Varet, también en un programa de radio. Y hacía la pelea de los dos. Que hacía la loca, la psicótica, Dora Varet. Sí. Era más la Teresa Viscondi. Sí, sí, sí. Yo las hacía las dos en la radio. Claro. Salían, ¿eh? Ay, me espera. Salían, mirá que la tenés que hacer, Andrea del Boca. Sí. Y a Dora Varet también, pero no me gana nadie con esas cosas. Yo los hacía. Qué bueno. En radio viste que vos llegás al público a través de la voz. Ay, seguro. Seguro. Yo agarraba. Es más, ¿no? Un poco como que lo improvisaba, porque estaba escrito, pero me metí ahí. Y era lo que le gustaba mucho a la gente en ese momento, cuando hacía los personajes ahí en la radio. Y después lo filmamos y también me habían lookeado. Era Teresa Viscondi, ¿eh? Era Teresa Viscondi. Y a mí me encantaba, porque no me era difícil la voz de Dora Varet. No, claro. En ese momento, ahora, bueno, tengo una voz un poco más grave. Pero yo te la hacía, te hacía, no sé, una cosa... Celeste, 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 no quiero verla más con mi hijo Franco. Señora, por favor, no me haga esto, no me haga sufrir. ¡Cállese la boca, bastarda! Una cosa... ¡Ah, qué bueno! ¿Qué le daba? Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó. Entonces, a medida que me metía más, pero las tenía bien incorporadas, no sabía lo que era. Claro. Y ahora que la nombraste, me acuerdo de esa. Sí, sí. Es un personaje dramático terrible. Muy buena actriz. Sí, no, termina muerta, con eso te digo todo. No. Sí, no, no, terrible. Bueno, inmobiliario, ¿cómo...? Perdón un minuto, Marguita. Haga, haga, haga. ¿Cómo está la cosa inmobiliaria en Argentina? ¿Se compra, no se compra? ¿La gente tiene ganas? ¿Se está vendiendo o no? Informemos un poco, ya que usted está en el tema. Eh, bueno... Aparte de que vayan a Rodó. A Rodó, que te lo metes. A que te llamen. Está muy bien, está muy bien la pregunta. Creo que no me la hizo nunca nadie. Acá en esta radio... Este, es la mayoría, la pregunta que la mayoría de la gente... Bueno, si fuera médico te preguntaríamos por el corazón o el intestino, pero sos de novia, ¿qué te vamos a preguntar? Y más hoy en día, hoy en día, todos están... Esa misma pregunta es la que te hacen lo primero que... Según. ¿Cómo está la cosa? Mirá, tenés dos cosas. Tenés por un lado el tema de cómo está Raymax hoy en día. Y, de hecho, hace dos meses, más o menos, salió un informe en Clarín, toda una nota en la etapa de clasificados, donde se daba un informe de cómo estaba el mercado inmobiliario respecto a Raymax y respecto al resto. El año pasado, en total, esto es un hecho, es un dato, se hicieron un 70% menos de escritura en relación al otro año. O sea, quiere decir que el mercado se achicó un 70%. ¡Epa! Pero, a su vez, te puedo... Mirá, eso es en la compra, ¿verdad? Y que subieron los alquileres, la gente no compró y subieron los alquileres, ¿o no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver con el tema de que hay mucha gente también... Por un tema de que las propiedades bajaron, digamos, en dólares, pero subieron en pesos. Claro. ¿Sí? Sí, la inflación es la inflación. Exacto. Está en todo. Y es una realidad. Claro. Entonces, hay mucha gente que dice, no, mirá, yo no la bajo en dólares, entonces la alquilo. Bien. Entonces, hay más oferta de alquileres. Y los alquileres aumentaron. Y los alquileres no se pueden aumentar porque la gente sigue ganando en pesos. Entonces, si no nos alquilan, vos podés aumentar los precios. Ahora, que lo alquiles es otro tema. Claro. Y que te lo paguen también. Y que te lo paguen también. Y sucede en... No, te voy a decir que te digo una cosa. Respecto a Remax, el mercado se achicó un 70% en el año pasado. Sin embargo, Remax creció un 40% en cantidad de operaciones. En el año anterior, o sea, en el año 2011, Remax en cantidad de operaciones y en facturación estaba número 2. De toda Argentina. Sí, sí, sí. En el año 2012 quedó número 1. O sea, esta crisis, de alguna manera, le sirvió a Remax por el sistema que es. El sistema es un sistema en el cual cada persona es un agente inmobiliario y da un servicio personalizado. O sea, se ha atendido directamente por sus dueños. Y ahora... Y entonces hay una diferencia. Son 1.200 agentes y no hay ninguna red inmobiliaria que tenga esa infraestructura. Esta pregunta, Rodolfo Romero de Remax. Esta baja del rodo, del llamado dólar blue, ¿tiene que ver con el bono nuevo? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, lo del... Hoy vi que bajó otra vez. Lo del CEDIN, lo del CEDIN, justamente es para estabilizar. Y por un lado, justamente, si vos mirás la sigla, lo que es el CEDIN, es justamente para inversores. Están apuntados, justamente, esos bonos para lo que es bienes raíces. Por eso, el CEDIN está para manejar operaciones inmobiliarias. Una constructora lo puede utilizar para pagar a sus proveedores. O sea, está enfocado para eso. Claro. Y obviamente sabemos que los primeros que se van a meter en el CEDIN son la gente que está más ligada. Sí, bien. Y después alguno que otro... Y tiene muchas ventajas, porque el que se meta en el CEDIN, por un lado, se evita todos los impuestos. Claro. Este... Claro. Y ganancias, todo eso que... Y las empresas en general que se dedican a lo inmobiliario, yo siempre hago preguntas. Está muy bien. Son todas serias, bien serias. No digo, por ejemplo, suele suceder, no digo en Remax, digo, por ahí, usted que conoce todo, hagamos de cuenta que, no sé, a una mujer con la belleza así como la de ellas. Esa. Y le es medio caro algo. Y a través de la seducción, una mujer puede lograr charlarlo al empresario y que le rebajen el precio. ¿Se dan esas cosas en lo inmobiliario? Mariquita. No, no digo que usted, pero digo... ¿Qué es esa pregunta? A ver. ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es eso? Porque a mí me ha pasado que yo me enteré por una amiga mía que quería alquilar, que le costaba tanto, y dice, pero yo lo charlé un rato, le acepté un café y que le bajó el precio. ¿Eso es verdad? ¿Ella me mintió o sucede? No, yo te voy a explicar. Digo porque nos está escuchando. No, 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 perdón. Yo te voy a explicar cómo es la cosa. No, yo sé, yo sé. Ellos se ofrecen. No, yo sé de esto, yo sé de esto. No, el tema no pasa por el mercado, o sea, por el agente inmobiliario. No, no, no. El tema pasa porque tiene que haber otra persona atrás, que es la que pone la tarazca. ¿Entendés cómo es la cosa? Claro, pero querido... No, yo le preguntaba porque... El agente inmobiliario es nada más que un agente inmobiliario, un intermediario. Claro. No, 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 ella me dijo que fue... El aumento, baja el precio y la persona que viene y te dice, querida, ¿qué te puedo regalar? Entonces yo le decís, ay, ¿sabés qué? Me hace falta un departamentito, un departamentito chiquitito de más o menos un ambiente. Ahí es donde se atendó. Porque donde estoy, estoy tan apretada y tan incómoda. Bueno. Sí, hay una realidad. Así que sí. Eso existe, o sea. Eso existe. Existe, a mí me pasó más que nada con las hijas. O sea, las hijas del papá. ¿Qué? ¿Te quisieron provocar para...? No, que la chica por ahí se entusiasmó con el departamento. El padre decía, pará que está muy caro. Bueno, ya le está blanqueando. Te das cuenta que la chica está blanqueando. Y ella dice, bueno, es mi hija, es mi nena en mi primer departamento para mi hija y lo compra. Y lo paga. Y el papá lo paga. Sí. El que puede pagarlo, el papá se lo regalará. Claro. Entonces. Ahí, esas cosas, sí. Entonces, hace falta un papito. Ahora una pregunta. Uy, cómo pasa el tiempo. Mirá cómo sabe. Mirá cómo sabe. Mariquita. Yo te digo, pues... ¿Qué sentís vos? ¿Qué sentís vos? Cuando estás viendo un programa de televisión, bueno, ves un personaje que surge por un escándalo, por un bailando, y pasaron cinco o seis meses, y lo o la escuchás, que dice, soy actriz, soy vedette, soy cantante, pero no te hicieron nada. Y bueno, mirá, cada uno... ¿Cómo lo tomás vos? No, mirá, yo no soy de juzgar a nadie. No se juzga. No tengo esa educación en mi vida. Yo me he pasado estudiando toda mi vida, desde los cinco años, que mi mami me puso en el Conservatorio Nacional y empecé a estudiar todo lo que hoy sé. Cuando yo veo una cosa así, no... O sea, no me importa que el otro crea que es actor. A mí lo que me importa es, cuando pago una entrada y me siento en una platea, que el que sube al escenario me demuestre que es actor. Porque si no, me levanto y me voy. O sea, que lo diga por televisión o no lo diga, no me importa. No, no tanto la persona, sino algunos programas o producciones que avalan estas cosas. No sé, ¿no? Porque por ahí algunos artistas sienten, no, pero... Como hay canales, por ejemplo, Documentos Américas, que va el tipo, investiga, este médico es trucho, esta agencia roba, pero el artista no está de alguna manera como también, no sé si decir truchado o pasado por arriba, cuando cualquiera dice, yo soy cantante, soy vedette, porque se pusieron un compito. No lo podés discutir, y si esa persona cree que es artista, que es actriz, que es bailarina, que es vedette, que es cómica, no sé... No, 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 la persona no importa, pero a la producción que avale esto, ¿qué siente un artista? ¿Cómo siente un artista? ¿Cómo van a avalar? Pero entonces ya no es la persona la que lo dice, sino tiene que ser alguien que además la produzca a esa persona. Sí, 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 yo voy al hecho de ver, no más no. Que le haga creerla. Que se siente y espere el futuro. Y espere el futuro. Cuando la taquilla que es, y vos lo sabés, el gran sabio del mundo, te va a demostrar si esa persona tiene convocatoria, si la gente va porque realmente gusta su trabajo, o no va porque realmente está inventada esa persona. Bueno, hablo de hombres y mujeres. No, 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 hablamos de hombres y mujeres. La taquilla es la verdad, hoy en día, de lo que pasa artísticamente. Seguro. Hoy en día la taquilla es como, si vos sos convocante, vas a tener lleno siempre, toda tu vida. Ahora, si vos no sos convocante, y harás rascaditas, como esas rascaditas, viste, que toda la vida se ha hecho por todos lados, y bueno. Seguro. Y estarás ahí, en ese nivel. No podrás ser. Me encanta, es ir. Qué voy a hacer, es así, es así, es así. Voy a decir, en serio, hay que enseñarle al público que no sea tonto, que no se case con cualquiera, que no crea cualquier cosa, que le venden. Hay que enseñarle al público que, como dice, los pingos, se ven en la cancha. Eso, gracias, Daneri, los pingos se ven en la cancha. Y los artistas se ven en el escenario. Esa es la verdad. Mirá, tu color de ojos es celeste. Yo tengo un color de ojos raro, porque en realidad es una mezcla. Es tu orquesa. Mirá qué ojo que tiene, ¿eh? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es? O sea, ven que es rarísimo, porque a mí me ven y me dicen, este, todo el, bueno, ya en un momento dado ya se cansaron de preguntarme, porque se daban cuenta que me estaban preguntando una pelotudez. ¿Qué? ¿Qué te dicen? ¿Qué era contacto? ¿Qué color son tus claros? No, eso no es contacto. No, te das cuenta enseguida. Y son, este, son así, son turquesas, no son, ni celestes ni verdes. Sí, son así. Sí, sí, es un color no fácil de hallar. Mi mamá tiene el mismo color de ojos. Yo saqué el color de ojos de mi mami. Mi mami es blanca, como buena nieta de polacos. Mirá vos, claro, venís de polacos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu madre? María Angélica. María Angélica. Sí, claro, nacida en La Pampa. ¿Qué te pasa? Mi vieja es de una localidad de La Pampa que se llama Guatraché. Guatraché. Cuando yo estuve en La Pampa, yo fui a Santa Rosa, bueno, todo el país que he recorrido con mi show, y llego a Santa Rosa y yo dije, estoy tan emocionada, digo, cuando salgo al escenario, de estar aquí, porque mi mamá es pampeana, y entonces me pregunta alguien del público, dice, ¿de dónde es mi mami nació en Guatraché? Se pusieron a aplaudir todos como locos. Yo dije, ¿qué pasa en Guatraché? Hay agua termada. ¿Qué es eso? Hay agua, sacan oro de abajo de la tierra. ¿Qué es? Y entonces se levanta un señor y dice, Guatraché es el lugar donde nacen las mujeres más lindas de la Argentina. Toma, mierda. Ya está. Era mi mamá. Era tu mamá. Sí, sí, cuando se lo conté a la vieja, se puso re contenta. Bueno, vos sos una mujer muy bella. Es muy bella. Es hermosa. Gracias, gracias. Muy bella. Gracias. No la mires con ojos delivinos. No, yo no estaba pensando. Que vos viniste serio acá. Yo no estaba pensando cuál es la ruta, cuál es el acceso para Guatraché, decía. ¡Ah! Quiere comprobar... Claro. Mirá, se está dando lo que yo dije, va a ir a ofrecer baratito al departamento. No, no, no. Él quiere hacer consumo. ¡Claro! Él quiere ir a consumir, ¿entendés? Es al revés. Sí, bueno, pero por las dudas va a llevar todas sus herramientas. ¡Claro! Dispongo de departamento. Claro, llevaste algunos departamentos. ¿Necesitás una casita? Sí, ahí. ¿Qué querés? No, por favor, usted. No, él es confiado. Es serio. Él es siempre casado. Él es siempre casado. Quería saber, quería saber. Por saber. Perdón, Rodolfo Romero. Sí, señor. Ese es usted. ¿Por ahora? Por ahora. Claro, porque yo escuché... Al menos por esta vida. Ah, está bien, Rodolfo Romero. Y usted, un emprendedor, lo felicito. Pero bueno, su nombre va a sonar por todos lados. ¿También quiere ser famoso o todo por la empresa? No, no sé. Yo pregunto cualquier cosa. No, pero está muy bien. Está muy bien la pregunta. Yo pregunto todo. Está muy bien la pregunta, hijo. Está muy bien. Está muy bien la pregunta. No es un pecado ser famoso. No. Esta red inmobiliaria está en 88 países. Ah, mirá. La número uno del mundo. Esa es re famosa. La número uno del mundo. Ah, bueno. Y acá en la Argentina, llegó del 90... Sí, nos quedó un minuto, perdón. Del 2005 hasta la Argentina. Sí. Sí. Y nosotros en capacitaciones que tenemos de gente que viene de Canadá, de Estados Unidos, nos dicen que obviamente el mercado nuestro está atrasado por lo menos 20 años. Sí, seguro. 20. Exacto. Vos lo querés decir que querés crecer con... Lo que se hace allá en Estados Unidos es, se ponen fotos en la calle de la gente inmobiliario. Es como si fuera un político. Claro. Ah, bien. El asesor inmobiliario es una persona de confianza. Claro. Es la persona tuya de confianza. Sí. Que intermedia, que intermedia, es una persona que tiene que estar muy bien preparada para escuchar a cada persona, para ver cuáles son sus necesidades y evitar, por ejemplo, cuando vas a un boleto, cuando vas, haces una escritura que te pasan emociones, estrés, te pasan cosas, es muy normal. Gente que yo conozco hizo ya 10 operaciones, te siguen pasando cosas cada vez que van a escriturar. Pero abrí bien la respuesta, por favor. Ya está. Ya contestó. La respuesta es que un asesor inmobiliario es... Sí, tiene que ser importante. Tiene que ser conocido y que la gente lo conoce y que pueda... Por favor, no quiero verlo en Infama, en esos lugares. ¡Ay, me estafó volando, mexicano! No, 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 no. No, eh. Exacto. Él es nuestro. Ahí no. Ahora es periodismo amarillo, ¿no? Muy bien, no sirve. Eso no sirve. El periodismo amarillo. No queremos verlo ahí. El nombre es la marca. El periodista en... El nombre es la marca. El periodismo amarillo. Eso es lo que... Estás. Tenés la marca por un lado. Y el nombre. Tenés la oficina por el otro lado. Bien. Y después tenés el agente inmobiliario. Y hablando de nombres, ¿qué nombres? ¿Y cada gente? Nombres, ¿qué nombres? Sí, no, no. ¿Qué nombres tuvimos hoy? ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Mariquita Gallegos. Por favor. Esa. Bueno, Mariquita, mirá. Tenemos que volver a vernos en el teatro, en el programa. Tenés que volver acá. Las puertas están abiertas para vos. Gracias. De todos nuestros espacios. Lo mismo digo con respecto a La Gran Vidriera. Bueno, es que iremos con la cámara a ver el espectáculo tuyo, a entrevistarte a él y a ver y a mostrarle a todo el mundo qué es lo que haces, realmente. Bueno. Y si vale la pena pagar una entradita, tomás una copita ahí en colega. Y vos vas a dar la opinión que a vos te convence. Que te trata maravillosamente bien. Exacto, sí. ¿Te hace bien el sonido, Oscar? Sí. Sí, aparte Oscar y yo a futuro vamos a ser pareja. Y yo a futuro, cuando Estela se canse de él. No, es un muy buena persona. Es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Y además estás invitada para el miércoles 12 a la Sala Colet porque hacemos el brindis como, bueno, el inicio de temporada del programa. Muy bueno. Y nos estamos yendo. Bueno, se fue rápido. Muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Romero. Rodolfo Romero. Nos vamos a ir escuchando justamente a Mariquita Gallegos. Ahí hay un tema, exactamente. Y esto ha sido Viernes de Magazine. Nos reencontramos con todos ustedes. Muchas gracias a Gabriel Daneri. Muchas gracias a Mariquita. Muchas gracias a todos. Normita. Ah, por favor. Nos reencontramos el viernes que viene. A las 19 como siempre. En una hora acá relajada, divina, divertida como todos los viernes. De Magazine. Por AM Creativa 1230. Ha sido un placer estar con ustedes. Y para ustedes, tenernos a nosotros ahí. Ahí, en su casa, en el taxi, en el colectivo, en la computadora. Gracias. Y nos reencontramos el mes que viene, la semana que viene. Un beso para todos y nos vamos. Escuchando a Mariquita. Gracias, Mariquita. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.